Hola, niños. Hola, niños. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias, señor comandador. Gracias, señor comandador. Que se vayan tan contentos. Hola. Sí, la gente está volviendo. Y así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere participar en la ciudad? ¿Te gusta? Vamos a recibir nuestro nuevo marzo. Gracias, muchas gracias. Salgado, salgado. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo quedó? ¿Bien? Una, dos y tres, dale. Recibimos también la presencia de nuestro secretario de Educación, maestro Arturo Salgado. Querido Jorge Alcocer Navarrete. A nuestra presidenta de la familia. ¡Siegan ustedes bienvenidos! Le pido de favor, tenga bien, hacer uso de la palabra. Adelante, maestro. Gracias. Felicidades por la escuela, está bien bonita. ¿De dónde está? ¡Sí! Gracias, que estén muy bien. ¡Es la que nos decida el gobernador! ¡Ale! ¡Una, dos y tres! ¡Ale, doctora! ¡Una, dos y tres! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ale, dos y tres!